Recientemente, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, planteó la posibilidad de hacer una reforma constitucional en el tema del sector justicia. Para hablar sobre esto, nos acompaña el presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, el ingeniero Guillermo Pellicer. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Cuénteme, ¿cuál es su visión con respecto a esta propuesta del presidente Alejandro Llamatey de reformas constitucionales? Gracias, Issa. Desde ya, la rechazo, no solo en mi nombre como constituyente, sino como presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Entonces, pero esto está motivando, pues, me imagino que él y sus asesores lo están motivando lo que aconteció antes de que nos viniera la patria. En aquellos momentos, el actuar de los magistrados demostraron que no cumplieron el artículo 268 en su primer párrafo y como un ejemplo bien concreto, en uno de los casos fue el impedir el cumplimiento de los artículos 208, 215 y 217 de la Constitución. Eso es que le ha dado un rompimiento al Estado de Derecho la Corte de Constitucionalidad. Explíquenos. Entonces, eso fue uno de los más... porque... y también dañó el espíritu de la ley de amparo que nosotros dejamos, porque la ley de amparo y la Corte de Constitucionalidad es la última palabra en el orden constitucional dentro de la República, que es nuestra Constitución Republicana, en la cual indica que su misión es nada más cumplir con lo establecido dentro de la Constitución. Jamás pasarse de ella como lo ha hecho anteriormente. Entonces, me imagino que esas son las causas que el señor presidente está pensando en reformar. Pero desde ya le decimos que no, porque todo se puede hacer a través de las reformas de las leyes ¿Ordinarias? Sí. Y como te las puedo mencionar yo claramente, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles serían? Porque nosotros ya, cuando le quitamos a la CICIC su forma de pensar, lo hacemos también en que se puede hacer a través de las reformas por las leyes, ¿verdad? Las leyes ordinarias. Y de estas son, te las voy a deleitear para que sean ley, la ley de amparo, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley del organismo judicial, el código procesal civil y mercantil, la ley del tribunal de cuentas, ley de lo acontecioso administrativo, ley en materia de antejuicio, código militar y la ley electoral y de los partidos políticos. Más, fíjate que eso es lo más importante a la emisión de dos leyes, ley de la aplicación de principios generales de derecho y la ley del tribunal de conflictos y jurisdicción. Todo eso se desprende, que está dentro de la Constitución, lamentablemente la reforma del 94, la admira Madañera en todo su aspecto, ¿verdad? Porque me imagino que intereses oscuros salen por todos lados. Pero yo creo que los guatemaltecos ya sabemos y tenemos nosotros la defensa, los constituyentes tenemos que defender nuestra Constitución, puesto que ha sido catalogada como una de las mejores del mundo. Es cierto, muy normativa, porque tiene sus 281 artículos, ¿verdad? Pero bien clara, donde define lo que es, para qué está hecha, para defender a las personas desde su concepción hasta su muerte y organizar al Estado para que cumpla las obligaciones que el pueblo quiere, para beneficio del pueblo, porque el poder radica en el pueblo y se los transmite a los tres poderes del Estado. Y los tres poderes del Estado, si no se complementan completamente en sus funciones, están en aceptar órdenes de una corte de constitucionalidad, ellos están faltando también a la Constitución. Entonces aquí se vuelve un boomer, y que se le puede regresar, ¿verdad? Un boomer que se puede regresar. Bueno, cuéntame, hemos entendido que ustedes están preparando un proyecto de ley. Cuéntenos acerca de eso, Guillermo. Sí, nosotros, fíjate que como todos sabemos que el pueblo de Guatemala desconoce completamente el 98% su constitución, ese pacto social entre gobernantes y gobernados. Entonces nosotros propusimos en este 35 años que cumplimos de vigencia, un proyecto de ley sencillo, porque fíjate que dentro de esto te quiero decir que los tres organismos del Estado incumplieron el decreto constitucional 286. El decreto constitucional 286 donde obliga a todo el Estado a que se reconmemore ese día, porque ese día fue el día del inicio de una nueva etapa de la vida de todos los guatemaltecos, donde se formó una nueva sociedad regulada por nuestra Constitución Republicana. Y eso era lo más importante. Entonces, vemos con mucha tristeza que el Ministerio de Educación no cumple con su cometido. Él tiene la forma de explicar la Constitución sistemáticamente y nosotros, de acuerdo al decreto constitucional 486 y nuestro acuerdo gubernativo 671-89, nos indica que los constituyentes tenemos que defender y divulgar la Constitución. Entonces, en base a eso, presentamos el proyecto de ley que tiene solo tres artículos donde se instruye con carácter obligatorio, que sería el primero, nacional a partir del ciclo lectivo del 2021, el estudio sistemático y asistemático de la Constitución política en toda la República y a todos sus niveles educativos. El artículo segundo indica que el Ministerio de Educación, en coordinación con la Asamblea de Dignatarios de la Nación, de la Asamblea Nacional Constituyente, elaborará los textos necesarios para tal fin, así como su modalidad y reglamentación. Artículo tercero, la presente ley entrará en vigencia el día de la Constitución 31 de mayo del año en curso, un motivo de la celebración de los 35 años de haber sido promulgada. Lamentablemente, y tú sabes que nosotros no tenemos ese privilegio de ser ponentes de una ley, no solo los diputados, el Tribunal Supremo Electoral y etc. Pero nosotros no estamos dentro de esto. Entonces, le pusimos una carta al presidente del organismo ejecutivo, digo legislativo, para que él lo hiciera, la junta directiva lo hiciera propio, que más que en esta celebración de 35 años, pero ni siquiera lo nombraron. Y fíjate que solo nada más estos incumplieron. Y incumplieron de tal manera que el día de ayer se hicieron una asamblea solo para distribuir más plata. Entonces, eso ocasionó que no, que no ni siquiera le dieran nuestra propuesta. Bueno, eso es muy importante, Willy, digo Willy porque somos amigos de hace muchos años. Claro que sí. Willy, que se vea esto, ojalá que se pueda completar. Yo también creo que la divulgación de la Constitución es muy importante, amigos televidentes y radioescuchas, porque de eso depende que conozcamos las leyes. Un pueblo que conoce sus derechos, que conoce sus leyes, puede pelear por ellos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Muchísimas gracias y adelante con esa excelente labor que están haciendo ahí en la junta directiva por defender, por mulgar los principios constitucionales. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro siguiente entrevistado.